Esquerra Republicana preguntó a sus militantes. ¿Estás de acuerdo con que Esquerra Republicana de Cataluña vota a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político y el resto de medidas acordadas? Y sus militantes apoyaron con un 53,5% de los votos la investidura de Salvador Illa y con ella el pacto al que habían llegado. Sin embargo, tal y como aseguraron los dirigentes de Esquerra, es un sí vigilante. Nosotros, la dirección Esquerra Republicana, l'entenem como un sí vigilant. Hoy el testigo pasa de manos. La investidura de Illa depende ahora del Comité Nacional de las Juventudes, d'Esquerra. 30 jóvenes, de unos 24 años, que decidirán si apoyar o no su investidura. Aunque aquí parece que no habrá sorpresa porque la Dirección Nacional de la Formación asegura que acatarán la decisión de las bases. Pero la mirada no está puesta en ellos, sino en Carles Puigdemont. El expresidente asegura que volverá a España para la investidura de Illa, pese a la posibilidad de ser detenido. Sé que mi retorno puede suponer la detención e ingreso en prisión. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? A esto hay que sumar los intentos del Partido Socialista para convencer a Puigdemont de que no regresa a España. Sin embargo, parece que esos intentos se han quedado solamente en eso, en intentos. Junts ya ha avisado, suspenderá la sesión de investidura de Salvador Illa si Puigdemont es detenido. ¿Volverá el expresidente catalán a España?